La procrastinación. Esa horrible sensación de lucha entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Una lucha de la que podemos sacar algo bueno, como sería vencer en nuestra cabeza, pero también podemos sacar algo malo, como puede ser el arrepentimiento por no haberlo hecho. En este vídeo te mostraré de una manera pausada y con todo lujo de detalles las características de la procrastinación, cómo poder vencerla y además te daré unos pasos y unos consejos para poder regularla de una manera mucho más fácil y simple. Primero vamos a explicar cómo funciona la procrastinación y por qué nuestra mente nos tienta en la mayoría de veces a hacerlo. Si nos imaginamos la procrastinación como una pared que tenemos que saltar para llegar a la acción, nos daremos cuenta de dónde está el problema y la dificultad para llegar a empezar a realizar esa acción. Nuestro cerebro se imagina esa acción como algo difícil, complicado y duro de hacer, lo cual nos gastará muchísima energía y por eso siempre tiende a no hacerlo o a dejarlo para más tarde. Pero la realidad de esta sensación es que cuando nosotros estamos procrastinando, significa que estamos realizando algo más apetecible o más agradable que esa acción que deberíamos estar realizando, lo cual hará que nuestros niveles de dopamina estén más altos y al imaginarnos haciendo esa acción costosa o que no nos apetece hacerlo, nuestro cerebro sabe de sobra que nuestros niveles de dopamina y motivación bajarán mucho, lo cual quiere decir que nos sentiremos mucho peor y nos será muchísimo más complicado realizar esa acción. Además, que obviamente esa acción nos hará gastar muchísima más energía que lo que nos puede gastar estar tumbados en la cama, viendo el móvil, viendo series o lo que sea. Y esta es un poco explicada la lucha que realiza nuestra cabeza cada vez que nos intentamos obligar a hacer una acción que no nos apetece y preferimos mil veces más procrastinar. Este problema es un problema natural, es un problema que crea nuestra cabeza y que es totalmente normal. A todo el mundo o a la mayoría de gente le pasa. Por eso mismo tenemos que saber en qué puntos somos más débiles, en qué puntos fallamos, para así poder corregirlos, regularlos y mejorarlos a niveles en los que nos sintamos mucho más cómodos y además, y como objetivo, podamos realizar esas acciones sin tener que luchar con nuestra cabeza cada vez que tengamos que hacerlas. En el momento en el que nos demos cuenta en qué lugares fallamos, en qué puntos del día o en qué acciones somos más débiles, nos conoceremos muchísimo mejor a nosotros mismos y nos será muchísimo más fácil evitar esta procrastinación. Como bien hemos dicho antes, la procrastinación es una cosa natural, la cual hacemos todos los humanos. Todo el mundo en algún momento del día, de la semana, del mes, procrastinamos, ya que es imposible mantenernos ocupados y realizando tareas productivas las 24 horas del día. Siempre dejamos algo para el día siguiente o posponemos algo para dentro de unas horas, ya que nuestros niveles de energía están en este momento más bajos y sabemos que esa acción la vamos a realizar mejor en otro momento. Por eso digo que la procrastinación en su totalidad no es mala. Simplemente hay que saber regularla y diferenciar entre la procrastinación buena y la procrastinación mala. La procrastinación mala es esa procrastinación que nosotros sabemos que tenemos un examen mañana o que tenemos que realizar una tarea para mañana o para dentro de dos días y estamos tomados en la cama con el móvil, viendo series, jugando videojuegos o en la calle con los amigos en vez de estar realizando esa tarea. Esa sería la procrastinación mala, la procrastinación que tenemos que evitar y regular cuanto antes. Como bien he dicho, también hay una procrastinación buena, que es aquella que nuestro cuerpo y nuestra mente se juntan para pensar en qué momento nos viene mejor realizar cada acción, ya que, como es obvio, en cada momento del día no estamos con la misma energía, con las mismas ganas, con la misma motivación que en cualquier otro. Entonces, las tareas más costosas tenemos que buscar siempre procrastinarlas para el momento del día en el que más energía tengamos o más motivados nos sintamos, para no tener esa lucha continua con nuestra cabeza y, aparte, realizar mucho mejor esa acción. Por esto te digo que no erradiques la procrastinación. Simplemente tienes que regularla, regular esa procrastinación buena que venimos diciendo y también erradicar o prácticamente erradicar esa procrastinación mala, ya que esa no es la que tenemos que seguir. Evidentemente, y como bien hemos dicho, no somos máquinas. Entonces, cuando nosotros realicemos esas tareas que tenemos pendientes para ese día, tú no tienes que estar buscando tareas del día siguiente para adelantarlas ahora o sentirte poco activo y buscar todo el rato cosas innecesarias para hacer, ya que esto lo único que hará será quemarnos. Quemarnos y con el tiempo no poder seguir ese ritmo, ya que es imposible. Por eso te digo que busques hábitos y tareas que realizar cada día, te los apliques y los vayas realizando diariamente. No adelantes cosas, no te quemes de trabajo todos los días, ya que no podrás seguirlo a largo plazo. Después de esta explicación que te he dado sobre la procrastinación, sobre los dos tipos de procrastinación, el bueno y el malo, pasaré a darte una serie de trucos y de consejos con los cuales podrás mejorar mucho en el ámbito de la procrastinación y te será muchísimo más fácil realizar esas tareas las cuales estás procrastinando para no dejarlas para el día siguiente o incluso ni hacerlas. Son tres sencillos trucos los cuales vas a poder aplicar sin ningún tipo de problema y te van a ayudar muchísimo a mejorar en este ámbito. El primero de los tres es crear una mini rutina de antiprocrastinación. ¿Cómo hacemos esto? No te lo voy a explicar a fondo y todos los tipos de métodos que hay para realizar esto, ya que cada uno tiene que buscar los suyos. Pero sí te voy a dar los que a mí me ayudan y los que mejor se adaptan a mí a la hora de dejar de procrastinar. Lo primero de todo es darse cuenta de que uno está procrastinando. Cuando uno está vagueando en la cama o vagueando en el sofá y sabe bien que tiene que estar realizando otra cosa, ahí ya te has dado cuenta que estás procrastinando y que no deberías estar haciendo eso. Entonces, lo primero es darse cuenta. Lo segundo, aplicar el truco de los cinco segundos, que bien lo expliqué en el vídeo de la semana pasada, pero lo voy a volver a explicar. Cuando nos damos cuenta de que estamos procrastinando, hacemos una cuenta de cinco segundos y al pasar esos cinco segundos nos habremos tenido que levantar de la cama y a continuación la tercera parte de la mini rutina, tendremos que hacer cosas que nos activen, ya sea cosas que nos suban la energía o nos suban el ritmo del cuerpo, como por ejemplo, cosas tan sencillas como dar saltos o hacer flexiones durante un minuto o dos minutos. Esto hará que nuestros niveles de actividad suban muchísimo más y estemos ya preparados y enérgicos para hacer esa acción con mucha más facilidad. Como bien habéis podido ver, es una rutina muy sencilla, muy cortita, que en uno o dos minutos la podéis hacer y ya estaréis realizando esa tarea. El segundo truco o consejo que te voy a dar es que al pensar en esa tarea que tanto estás procrastinando y que tanto te está costando hacer, no pienses en ella con el objetivo final de la tarea, ya que esto a tu cerebro le va a provocar el pensamiento de ¡Uf! Esta tarea es demasiado grande para hacerla ahora, es demasiado costosa y me va a consumir demasiada energía. Tienes que pensar en mini metas a lo largo de esa tarea. Si por ejemplo vas a leer un libro y te has propuesto leer 25 páginas de ese libro y lo estás procrastinando, tú ponle a tu cerebro como meta leer una página. Te pondrás a leer esa página y en el momento en el que tú ya te hayas puesto a hacer esa tarea te darás cuenta que lo más difícil era ponerse a hacerlo. Y en el momento en el que tú te pongas a leerlo, vas a leer una página y luego vas a seguir hasta cumplir el objetivo grande que te habías propuesto. Este ejemplo de los libros se puede trasladar al ejercicio, al gimnasio, a salir a correr. Ponte y corre 5 minutos. Cuando estés corriendo esos 5 minutos y ya te hayas puesto, te darás cuenta que te será muchísimo más fácil cumplir esa meta de 20, 25, 30 minutos de correr o 2 horas de entrenamiento en el gimnasio que te habías propuesto al principio y a tu cerebro tanta pereza le da. Como tercer truco o consejo, tenemos el hecho de cambiar de tarea. El hecho de planeárnoslo en bloques, como hemos explicado en varios vídeos anteriores a este, y también, muy importante, las zonas en las que realizamos esas tareas. Con esto me refiero a que si tú tienes el día planeado en diferentes bloques, busques realizar esas tareas que tienes que hacer durante el día en diferentes bloques, ya que esto te ayudará a engañar a tu cerebro y hacerle ver que esta tarea que estás realizando es novedosa y esto te producirá mucha más motivación, ya que no es lo mismo de todos los días eso tan aburrido y tan costoso que a tu cabeza le cuesta hacer. Lo verá como algo novedoso y le creará una curiosidad por realizarla. Aparte de esto, como bien he dicho, es importante también cambiar los sitios en los que realizas las tareas. Hay gente que trabaja siempre en su escritorio, siempre en su mesa. A esta gente lo que le recomiendo es que, si tiene una cosa tan sencilla como luces LED o diferentes tipos de luces en su cuarto, las cambie. Cambie la luminosidad, los colores, la intensidad o simplemente juegue con ellas. Varíe un poco la decoración de su habitación o el lugar en el que está trabajando. No te digo que esto lo hagas diariamente, ya que no vas a estar todos los días cambiando los colores de las luces, cambiando la decoración de tu mesa o tu zona de trabajo. Pero sí es verdad que es recomendable que lo hagas cada ciertas semanas o cada un mes, no que cambies la decoración de tu habitación. No estoy diciendo eso. Simplemente que tu zona de trabajo, tu escritorio, tu mesa, tu zona, cambies los sitios y las cosas de donde están a otros lugares. Cosas tan sencillas como eso, que parecen insignificantes, pero créeme que funcionan mucho. Luego también, para la gente que trabaja en sitios públicos, ya sean cafeterías, bibliotecas y ese tipo de lugares, les recomiendo que las vayan variando. Esto sí lo puedes hacer semanalmente o, depende de la persona, incluso diariamente. Si tú estudias en cafeterías, puedes ir variando de cafetería para cada tarea que tengas que hacer. Puedes tener cinco cafeterías cercanas a tu zona y cada tarea que tengas que hacer en los diferentes días, realizarla cada día en una cafetería diferente y hacer como una especie de ciclo. También para la gente que estudia en biblioteca o en zonas públicas, les recomiendo que vaya variando, ya sea en diferentes bibliotecas o simplemente un día en la biblioteca, otro día en casa, otro día en el colegio o ir cambiando esas bibliotecas. Estos han sido los tres consejos que te he dado para dejar de procrastinar y para que te sea muchísimo más fácil realizar esas tareas. También hemos hecho una explicación extensa sobre la procrastinación y los dos tipos de procrastinación principales que hay. Como siempre, muchas gracias por la atención a este vídeo. Espero de corazón que os haya servido y muchísimas gracias por el apoyo de todos los vídeos. Gracias un día más por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.